de qué cambios hacer la educación, además de la Ley de Urgente Consideración y lo que propone cambiar, pero también en momentos donde todo cambió el mundo con el COVID-19, cambió nuestro país, la educación a distancia, cuáles son los proyectos que hay de cara a este año. Lo hablamos con el Ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. Buen día, gracias por venir, Pablo. Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Un gusto estar de nuevo por acá. Bueno, y antes que nada, hablar de la emergencia sanitaria, este cambio de planes y lo que se viene manejando con distintas fuentes sobre qué es lo que podría pasar, este regreso, algunos que ya volvieron en escuelas rurales, ¿qué es lo que está manejando el gobierno? Bueno, no es un cambio de planes exactamente, es el... No, digo, cambio de planes de cómo arrancaron el gobierno, de cómo se pensaba un año lectivo normal, cambió los planes del mundo esto. En algún cajón de nuestros escritorios están las planificaciones muy prohíjitas que habíamos hecho y que no existen más por ahora. Bueno, esto es una etapa de una estrategia que nosotros, el gobierno ha ido definiendo, que tuvo una primera etapa que fue cortafuegos tempranos. Nosotros habíamos atendido mucho a lo que había pasado en otros países y la conclusión a la que habíamos sacado es, acá hay que reaccionar rápido, acá hay que reaccionar muy temprano para evitar que esto adquiera volumen, porque una vez que esto adquiere volumen es muy difícil de frenar. La combinación de algunas decisiones tomadas por el gobierno con, yo no me canso de subrazarlo, el comportamiento fantástico de la inmensa mayoría de los uruguayos, que actuaron con conciencia, que actuaron con responsabilidad, hizo que estemos en esta etapa que consiste en una progresiva reducción de la cantidad de casos activos, que es algo que importa mucho. En general miramos mucho el acumulado, bueno, el acumulado por definición crece con el paso del tiempo, pero eso es como si en un campeonato de fútbol uno solo mirara los goles en contra, también hay que mirar los goles a favor y lo que importa es el saldo de goles. Y cuando uno mira el saldo de goles resulta que hace ya bastantes días que la cantidad de casos activos viene bajando. Esto es una buena noticia, una buena noticia que hay que tomarla con la precaución con la que hay que tomar todo esto, porque estamos ante una situación que nadie sabe bien cómo manejar. Bueno, lo que pasó en Chile, tuvo que dar vuelta atrás, es algo en entera obligatoria porque se multiplicaron los casos. Exactamente. Acá no hay manuales, acá no hay bibliotecas donde leer cómo manejar esto, porque todo es muy nuevo y todo es muy reciente. Los distintos países ensayan diferentes medidas. Nosotros venimos con esta estrategia que fue primero parar en seco la cosa y nos viene dando resultados, ojalá siga dando buenos resultados. Si les preguntan si tienen garantías de que dentro de tres meses no van a estar subiendo los casos, no, no hay garantías. Lo que podemos decir es que venimos bien y todos nuestros asesores técnicos, científicos nos dicen, bueno, hay condiciones para ir pensando en otras etapas. Algunos dicen, es contradictorio el quedate en casa con tratar de reiniciar las clases. No, no, podemos pensar en reiniciar las clases porque funcionó el quedate en casa. Y el gobierno definió tres grandes principios para ir pensando en la reactivación, que es, que tiene que ser gradual, no estamos pensando para nada, en el lunes que viene, todas las clases en todo el país, en todos los sectores empiecen, que tiene que ser geográficamente diferenciada. La pandemia se comporta de maneras muy distintas en distintos lugares del país. Todos sabemos, hay un foco de concentración que es Montevideo y Canelones. Hay departamentos donde nunca hubo un caso, hay departamentos donde hubo algunos casos y desaparecieron. Entonces, si el comportamiento del virus es diferenciado geográficamente, nuestra respuesta tiene que ser diferenciada geográficamente. Y el tercer componente que hemos definido es la voluntariedad. Mientras dure la pandemia, nosotros vamos a crear las condiciones para un retorno a las clases, pero si una familia entiende que no hay suficientes garantías para el cuidado y el asedro de sus hijos, puede decidir no mandarlos. Estamos en terrenos nuevos donde no hay una verdad revelada, estamos haciendo las cosas con seriedad y con toda la responsabilidad que podemos, pero acá no hay infalibilidad, de modo que si una familia responsablemente cree eso, tiene derecho a no mandarlos. Solo durante la emergencia sanitaria, ¿no? No es que hayamos abolido el principio de obligación. Ayer en BTV Noticias manejaron la información de seguir de largo en vacaciones de julio, de septiembre y comenzar las clases del 2021 en febrero. ¿Eso se está manejando? A ver, se están manejando un montón de escenarios. Un montón de escenarios. En este asunto uno no puede planificar a seis meses y decir, ahora hago esto, dentro de dos meses, dentro de cuatro, porque no sabemos en qué situación vamos a estar dentro de cuatro meses. Hace dos meses no sabíamos si hoy íbamos a estar con miles de casos o como estamos ahora felizmente... El gobierno sí dijo que no quería perder este año. No, ese es el objetivo. Hay un objetivo central que es no podemos dar este año, por perdido. Dar por perdido un año tiene consecuencias tremendas para la gente, para los uruguayos de a uno, para la sociedad en su conjunto. Dar el año por perdido, es decir, para reducir una frase, todos quedan repetidores. Este año no existió y arrancamos marzo del 2021 como si no hubiera existido el año 2020. Bueno, eso es muy terrible. Pero ¿qué pasa ahí con la desigualdad de la cantidad de niños que no se están pudiendo sumar a las plataformas, que van quedando rezagados? ¿Cómo se recupera todo eso? ¿Y las familias que decidan, por ejemplo, porque va a haber en un mismo grupo situaciones disímiles entre cuando cada familia decida que es momento para volver? Bueno, ahí vamos a tener que evaluar, vamos a tener que evaluar las diferencias que se generaron. Hay efectivamente esos dos tipos de diferencias. Hay diferencias que tienen que ver con la mayor o menor penetración de los instrumentos de educación a distancia que estamos usando. Fue muy importante, está siendo muy importante contar con el Plan Saibal, está siendo muy importante que miles de docentes estén trabajando con un compromiso fantástico y que miles y miles de estudiantes estén siguiendo las clases. Ahora, lo que hemos verificado, y no es una particularidad de Uruguay, y esto se ha confirmado en otros países, es que la educación a distancia prolonga inequidades que existen en el mundo presencial. No es que la educación a distancia genere nuevas inequidades. Los chicos que menos han usado los instrumentos, las plataformas de Plan Saibal, los que menos se han conectado, están en los mismos grupos de aquellos que son los que más abandonan, los que menos aprenden, los que tienen más dificultades. Para seguir adelante con su trayecto escolar. Ensanchan la brecha de la que venimos hablando contigo desde las primeras veces que te entrevisté por los temas educativos, con los resultados de las pruebas PISA, etc. Esa brecha entre lo que aprenden los que están en contextos más favorables y los que están en contextos menos desfavorables. Pero ¿cuánto? ¿Lo tienen cuantificado? ¿Cuánto más o cuánto menos se ha conectado esta gente? ¿Qué podemos saber? Porque además, pienso, ¿no? Ensanchan la brecha o la mantienen? Bueno, iba a comentar eso. De lo que estamos seguros es que no la disminuye. Si la mantiene o la ensancha, todavía tenemos pocas series de datos. Tenemos datos, pero todavía es demasiado pronto para decirlo. Lo cierto es que el problema está ahí, que es lo importante. Pero no necesito demasiado dato para saber que en los contextos críticos se tienen que estar pudiendo conectar menos que en los contextos... Digo, entendiendo cómo viven esas familias, cuál es la lógica de sus poderes materiales. Y lo que implica comunicarse a distancia. Y lo que pienso además es lo que vos decías recién. Esto no es, ah, bueno, los niños aprenden el año que viene lo que no aprendieron en este año. Lo decía Alfie en una entrevista esta semana en Carve. Para los niños de primero o segundo de escuela puede ser perder la alfabetización. Perder la alfabetización en esos contextos críticos puede llegar a ser irreversible. Tener 9, 10 años y tener que aprender a leer y a escribir de vuelta, ¿cómo la remás esa? De nuevo, es un problema que ya existe. Sí, sí. Nosotros tenemos cifras que muestran que una proporción lamentablemente alta de alumnos de educación primaria tienen serias dificultades con la lectura y la escritura, aunque vayan a clase todos los días. Entonces lo que tenemos es, en el mejor de los casos, una continuidad de un problema que ya existe. En el peor de los casos, que habrá que evaluarlo bien, un agravamiento. Un agravamiento. ¿Cómo se soluciona esto? Y bueno, la combinación de dos cosas. Evaluación, hay que tener claro dónde está cada chico, y acciones compensatorias. ¿Qué cuáles pueden ser? Bueno, las acciones compensatorias necesariamente van a tener que ser extensión del tiempo pedagógico para esos chicos, un trabajo muy en profundidad por parte de los docentes, y ahí hay muchas variables posibles, algunas son las que tú decías, de dónde se puede sacar más tiempo pedagógico y de los momentos en los que no hay clases. Entonces eso puede ser suspender algunas vacaciones, hay que ver, no está decidido, prolongar la finalización de cursos bien hasta final de año, puede ser, no está decidido, usar el mes de febrero, puede ser, no está decidido. Ahí le va a saltar el ministro de turismo, que ya bastante complicado está. Es verdad, hay una tensión, hay una tensión, también la digo en las vacaciones de julio. Ahora, como no se puede planificar, lo que nosotros hacemos es trabajar con escenarios. Si se da este escenario, tenemos estas soluciones, si se da este otro escenario, tenemos estas otras soluciones. Y ejecutar cuando sabemos dónde estamos. Dependiendo de cómo vaya evolucionando básicamente la epidemia, entonces. La epidemia y la marcha del retorno a clases, ¿no? Sí, porque tiene que ver con el retorno de, perdón, Fabius, y dale. No, no, no. No, con el retorno de la economía, decía también, ¿no? Porque también acá están los padres mirando a Silveira diciendo a ver cuándo realmente, pero ya desde una preocupación que a veces la tomamos media en broma de tener a los niños en casa, pero que para muchos padres ya es muy en serio de, y si no yo no puedo trabajar y tengo que salir a juntar las manos. Es un tema que genera mucha ansiedad y ansiedades muy legítimas. En los padres, en los docentes, a los que están más ansiosos de todos son los periodistas, que tienen muchas ganas de saber cualquier tema. Porque nos preguntan todo el tiempo también. Primero porque muchos somos padres y madres, y segundo porque nos preguntan mucho, porque también esta cuestión de, bueno, seguramente con los protocolos, ¿no? Más allá de la higiene y que el horario va a ser cortado, que seguramente no sean todos los días. Y a veces eso más que ayudar complica, porque tampoco se puede encontrar en muchos casos con los abuelos, o los niños viven con los abuelos. Entonces, claro, cada familia es un escenario distinto. Y las soluciones son todas complicadas porque el problema es complicado. Y cuando uno tiene un problema complicado no hay soluciones simples. La idea de fraccionar los grupos para que se puedan mantener las distancias de seguridad es una idea que está sobre la mesa. Y si se aplica, eso significa que no va a pasar que todos los alumnos vayan todos los días a clase. Porque dado que los edificios no se pueden ensanchar, la única manera de tener menos gente en cada salón de clase es rotar. Pero hasta el transporte, porque siguen en las redes sociales siendo viralizadas una cantidad de fotos y videos de ovnios en algunos horarios que están llenos. Y si a eso le sumamos la ida y la vuelta de muchos escolares... Sí, por eso nosotros vamos... A ver, la estrategia que definió el gobierno, y el presidente de la República la ha explicado varias veces, es paso corto, evaluación, paso corto. Para ir avanzando sin poner en riesgo la salud de los uruguayos. Se hizo en el terreno laboral empezando por la construcción, se fijaron los protocolos, se trabajó dos semanas, se hicieron test para saber cuál era la situación, felizmente salió muy bien y podemos seguir adelante. Lo estamos haciendo en la enseñanza. Pero por lo que nos venís diciendo, esto seguirá en los departamentos que no hay coronavirus, en las urbanas de localidades que no... Ahí va, ¿cuál es el próximo paso corto? Bueno, en este momento lo estamos discutiendo, prefiero no hacer adelantos. No, porque de repente cambiamos de idea, hay un elemento nuevo que dice, mejor este paso que este otro, y dice, ah, pero el ministro dijo... Entonces, cuando tengamos decisiones firmes, cuando estemos claros en cuál de todas las opciones que tenemos sobre la mesa, o cuáles de todas las opciones que tenemos sobre la mesa son las que vamos a concretar, como venimos haciendo siempre, con muchísima transparencia, con muchísimo respeto hacia los ciudadanos, vamos a transmitirlo. Pero por ese mismo respeto a los ciudadanos, no nos vamos a poner a especular y a decir, capaz que esto, capaz que... La última sobre esto. Si cuando ocurre ese retorno, va a ser en algunos lugares, si en otros no, con grupos fraccionados, quiere decir que van a ir la mitad de los días para que puedan ir todos algún día, o cosas así, también los objetivos académicos van a tener que variar, es decir, la aprobación de los cursos tendría que sufrir algún tipo de cambios, porque supongo que no va a ser el mismo nivel... Ya se perdió una cantidad de días, lo que se puede recuperar nunca va a ser la misma cantidad, y si todavía va a ser rotativo, tendrían que variar los objetivos académicos también. Bueno, la idea es atenuar el impacto de la rotación combinando clases presenciales con trabajo a distancia. O sea, no es simplemente que... Los días que no están tienen trabajo a distancia. Y que los docentes se encarguen de organizar el trabajo de modo tal que cuando los alumnos se vayan a su casa tengan claro qué es lo que van a hacer los días que no vienen. En general, una combinación que funciona bastante es... Esto es una cosa que se ve en varios países. Es más fácil a distancia hacer ejercicios o hacer actividades de repaso de un tema nuevo que se instaló presencialmente que instalar los temas nuevos presencialmente. Eso da más trabajo, exige más experiencia. Entonces, una combinación que parece que funciona es en los días que hay actividad presencial, los docentes dan los temas nuevos. En los días que no van a distancia, se hacen actividades de refuerzo, ejercicio... Los deberes. Pablo, los deberes. Sino que agrego una última antes de cambiar de tema, porque con lo que decía Leo, y quizás manejar febrero, claro, se puede hacer un repaso o algo más fuerte de lo que no se dio. El problema son los de sexo de bachillerato, porque ya el año que viene entrarían a la universidad y ahí es más difícil. Bueno, pero aún así tenemos hasta marzo. O sea, a veces pensamos, para solucionar esto, tenemos hasta fin de este año. No, tenemos hasta marzo. El año electivo 2021 empieza en marzo, no en enero. Enero vamos a dejarlo quieto. Pero quiero decir, el mes de febrero es una opción, y solo digo esto es una opción, no es que esté decidido, porque a veces decimos estas cosas, entonces salen... Y con tanta incertidumbre... Anunciaron que en febrero va a haber clases. No, no estamos anunciando nada. Sí, con tanta incertidumbre... Estamos diciendo, puede pasar, entre otras cosas, que se use al menos una parte de febrero. De febrero, al menos una parte. No, le decía, que con tanta incertidumbre de lo que se viene manejando, ¿es momento de discutir la ley de urgente consideración? Bueno, por supuesto que sí. A ver, si en el país están trabajando intensamente los trabajadores de la salud, si están trabajando los trabajadores de la policía, están trabajando el ejército, están trabajando la construcción... Todos, muchos enfocados, de esas tareas enfocadas en la pandemia, de las que mencionó. Ya, la construcción ya... No, la construcción no. No, no la construcción. Y los docentes tampoco. ¿Por qué no van a trabajar nuestros parlamentarios? Y por qué no tratar, como se trata en las otras áreas de actividad, de acercarnos lo más posible a una normalidad. Entonces, nosotros tenemos compromisos con los ciudadanos, nosotros anunciamos cuál iba a ser el camino que iba a hacer el gobierno. Lo hemos flexibilizado. Presentamos la ley de urgente consideración más tarde de cuando nos hubiera gustado presentarla. Y además se puede hacer y hay condiciones para hacerlo. Entonces, es parte de ese no paralizar al país, no bloquearnos, porque bloquear un país tiene costos tremendos en lo sanitario, en lo económico, en lo social, en lo psicológico de la gente y también en lo político. Y en lo educativo puntual, en lo que hace a la ley de urgente consideración, ¿cuáles son los elementos que se consideran más importantes en cuanto a la transformación que se anunciaba previo a las elecciones, que fue parte importante de la campaña, la reforma educativa? Eso es un punto interesante. Los temas importantes en la ley de urgente consideración son los mismos temas de los que veníamos hablando desde el año pasado. Yo creo que si algo dejó claro la presentación del proyecto es que todo aquello de que había una agenda oculta y cosas, pues no era cierto. Los temas que aparecen son los temas de los que veníamos hablando hace muchos meses. Y en el caso de la educación, sí, cambios en la gobernanza. Tenemos un sistema educativo muy trancado, que le cuesta muchísimo tomar decisiones y que además pasa algo peor y es que se dilucen las responsabilidades. Por poner un ejemplo típico, hace añares que venimos hablando de que hay que cambiar el sistema de elección de horas en la educación media. Todos sabemos que es un sistema que castiga a los más débiles, que castiga a los docentes más jóvenes, que impide que las escuelas y liceos funcionen como comunidades educativas. Durante los últimos 15 años varias veces se anunció que eso se iba a cambiar, incluso en algún momento se dijo hasta que ya se había cambiado y resultó que no. ¿Quién es el responsable? El Codicen en su momento criticaba a la directora de secundaria. La directora de secundaria hablaba de la falta de apoyo del consejo de secundaria. El consejo de secundaria, cuando hay demasiada gente tomando decisiones, al final nadie es responsable de lo que anda bien y de lo que anda mal. Fíjense ustedes que en la toma de decisiones cotidiana de ANEP hay todos los días 19 personas tomando decisiones importantes. La ministra decía por ese entonces que ya estaba tomada la decisión. ¿Está acordado? Bueno, no fue la ministra, pero... Fue la directora de secundaria. Fue la directora de secundaria. Y resultó que no era así. Pero ese ejemplo es uno, digamos, pero pasa todo el tiempo. Entonces queremos simplificar y agilizar la gobernanza de la educación, que es una cosa extremadamente importante. Queremos crear condiciones para nuevas formas de funcionamiento de los centros de estudio, de las escuelas y de los liceos. Hay un inmenso consenso técnico internacional y hay mucha gente que defiende estas mismas ideas. Aquí no solo en el sistema educativo, también organizaciones como Edu21 que dicen, a ver, las escuelas y liceos que consiguen primero retener alumnos, que no se vayan en masa, y segundo, que consigan que esa presencia se traduzca en aprendizajes, son escuelas y liceos que tienen una identidad propia, que están comprometidos con un proyecto, donde hay una relación intensa entre los docentes, el cuerpo directivo y los alumnos y sus familias, y queremos crear condiciones para todo eso. Otro pilar es la profesión y la formación docente. Queremos sostener con mucha fuerza a nuestros docentes, queremos contribuir a que el ejercicio de la docencia sea menos duro. Es muy duro ser docente en Uruguay, es muy duro, y tenemos que mejorar eso y crear mejores condiciones para nuestros docentes y tenemos que fortalecer mucho la formación docente y avanzar de una vez hacia una formación docente de nivel universitario. Estos son algunos de los frentes en los que... Ahora, en esos cambios acusan de que se beneficia mucho la educación privada frente a la pública. Por ejemplo, el rector de la universidad, Rodrigo Arín, me estuvo cuestionando que las universidades privadas van a poder opinar sobre la UDELAR y la UDELAR no sobre las privadas. Bueno, en primer lugar, la UDELAR sí opina sobre las privadas. La UDELAR tiene delegados en una cosa que se llama Consejo Consultivo de Educación Terciaria, que es el que asesora al Ministro de Educación en el reconocimiento de instituciones y de carreras universitarias. De modo que la UDELAR permanentemente opina sobre las privadas. Pero además, no se trata de eso. Nosotros, con el proyecto de Ley de Urgente de Consideración, estamos volviendo a una institución que existió siempre, que fue la Comisión Coordinadora de la Educación, que es una comisión sin ninguna potestad de decisión, que asesora, que opina, que propone que funciona en la órbita del Ministerio de Educación. Siempre, en esa comisión coordinadora, estuvieron todos, incluyendo la educación privada. La ley de 2008 sustituye a esa vieja comisión coordinadora que, insisto, existió siempre, por una comisión coordinadora de la educación pública que, en realidad, ni siquiera reúne a todas las instituciones de educación pública. Por ejemplo, las instituciones de formación militar y policial quedan afuera. Entonces, es una cosa chica que uno la mira y da la sensación de que son, bueno, las instituciones que le caían simpáticas a los que redactaron la ley. ¿Y cuál es el efecto de eso? ¿La educación pública deja de existir? Perdón, ¿la educación privada deja de existir? No, sigue existiendo. ¿La formación militar y policial dejan de existir? No, siguen existiendo. El único efecto es que quedan más lejos del Estado. Y nosotros queremos a un Estado que tenga a todos sentados alrededor de la mesa para coordinar, para alinear con políticas públicas. Es decir, este es un proyecto que, lejos de ir hacia menos Estado, va hacia más Estado, a un Estado más presente, a un Estado que dialoga con todos, a un Estado que coordina con todos. El modelo de la ley 2008 es un modelo que, creo yo, por rigideces ideológicas, le cortó al Estado la posibilidad de llegar a algunos rincones y de interactuar con actores que siguen estando ahí. Entonces, lejos de ser una ley privatizadora, lejos de darle a las instituciones privadas capacidad de decisión que no tienen, que no tienen, si ustedes miran en el proyecto, los únicos lugares donde las instituciones privadas aparecen son lugares de coordinación. Bien, ministro, tenemos que cerrar, pero no quiero dejar de preguntarle porque vamos a tener más adelante. Ya hacen preguntas que dan ganas de hablar mucho y después... La televisión es así. La pandemia nos llevó todo. Si fuera por mí lo dejó hablar mucho más a cualquiera de los invitados. Déjeme quejarme. La tele tiene sus tiempos, pero vamos a tener más adelante a una de las integrantes de PEDESIVA y el recorte de presupuesto, la carta de los estudiantes. ¿Por qué se da ese recorte y si puede haber una vuelta atrás? ¿Qué es lo que pedían? Sobre todo en este momento en donde la ciencia en nuestro país está dando tanta ayuda. Sí, es un problema que personalmente me preocupa mucho. Creo que el desarrollo de la actividad científica es enormemente valioso. Creo que tenemos una comunidad científica extremadamente valiosa que viene haciendo bien las cosas, que se ha fortalecido, que tiene programas como el PEDESIVA, que son programas que han dado muy buenos frutos. Y por otro lado tenemos un problema de estrechez económica tremenda, porque ustedes piensen que al Estado en este momento le están pasando dos cosas. Por una parte tiene que afrontar costos enormes para atender a la emergencia social y por otra parte recauda menos que antes porque hay menos actividad económica. Cuando se dice la venta de nafta cayó un 40% en el peor momento, eso significa que la recaudación por IMSI cayó igualmente. O sea, el Estado tiene menos plata y tiene más gastos. Entonces, nadie en el gobierno está contra la ciencia, nadie en el gobierno quiere debilitar esa clase de actividad. Lo que tenemos en este momento es un grave problema de frazada corta. Yo espero y estamos coparsando, dialogando en eso, que podamos encontrar caminos que no afecten el desarrollo de la actividad científica que, insisto, valoramos enormemente como gobierno. De hecho, ustedes habrán visto que este gobierno está trabajando en estrecha relación con la comunidad científica. Y bueno, son cosas a las que tenemos que ir encontrando... sobre bases claras que es la mejor de las buenas voluntades, el reconocimiento del enorme valor que tienen esas cosas y por otra parte de la estrecheza en la que nos estamos moviendo. Hay que tratar de armonizar todo eso. Pablo da Selveira, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la charla. Simplemente dejame apuntar, Noele, que revisé y además de Celsa Puente también neto y la propia María Julia Muñoz habían dicho que la decisión estaba tomada. Así que los tres habían dicho que la decisión estaba tomada y sin embargo no ocurrió en los cinco años. en noviembre de 2015. Bien. Nos tenemos que ir a una tanda.